Esto es algo de los más nevecitos, se llaman aferrados, se los mandamos No se han jugado de todo, no me parece que tengo suerte Que si no hay misterio todo, de mi me han dejado verte No te llevo fuera de la vida, de la vida, de la vida, de quererte Dejate en el centro y yo te gorro y me encuentre Y el reto es como en la vida y con tu luz te lo tengo Para que caiga la mentira, ya me saborea tu beso Y el fuerte fuerte se ocupa, y el rebaño soy cerco ¡Venga aferrados! ¡Venga aferrados! ¡Venga aferrados a tu besito! ¡Venga aferrados! 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 El amor es un cuerpo, el cuerpo es un poquito de puta, tierra, baño, soy perco. De las canciones que han querido y han apoyado, ¿a cuál les damos las gracias? Debajo del sombrero Ya me iba con esta canción, pero si Musky se enoja, compadre, me voy a cantar. Pero no me puedo ir sin cantar un tema. Ahorita que les hablaba de los temas, desafortunadamente yo no sé cantar e irme. Cuando uno graba las canciones de su vida, a mí me gusta platicárselas a ustedes para que los que hayan vivido o el día de mañana digan lo que a mí me ha pasado, se identifiquen con los temas.